Como una forma de contribuir y respaldar la voluntaria labor que ejerce el Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, el alcalde Álvaro Berger y el Honorable Consejo Municipal otorgó una importante subvención consistente en la suma de 27.500.000 pesos, suma que fue entregada por la directora de Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco Patricia Álvarez, en representación del alcalde Berger, al superintendente del Cuerpo de Bomberos, Cristian Kuchel, quien valoró y agradeció el aporte del municipio y el alcalde Álvaro Berger por estar siempre con bomberos, siempre pendiente de la institución y de cómo poder gestionar ayudas. Esta subvención, estos aportes que la municipalidad nos entrega, obviamente son, si bien es cierto, como dice, siempre es insuficiente, pero es tremendamente importante, son 27 millones y medio que nos ha aportado la municipalidad como subvención, que nos permite financiar las operaciones del Cuerpo de Bomberos por lo que resta, gran parte de lo que resta del año. Así es que eso, obviamente, también lo he dicho muchas veces y lo acabo de decir recién con la doña Patricia Álvarez, que nos ha entregado el cheque, que es una persona que siempre ha estado muy cercana y muy colaborada del Cuerpo de Bomberos, que estos fondos, estos recursos, no son solamente beneficio de bomberos, son en beneficio de toda la comunidad porque nosotros estamos para servir a la comunidad. Se quiso colaborar mucho más con los bomberos, con el Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna, que nosotros tenemos una gratitud hacia ellos por la colaboración, por el aporte que hacen a nuestra comuna el día al día. Sabemos que claramente ellos son un trabajo voluntario, que se van profesionalizando, que tienen que ir adquiriendo materiales, que tienen que ir haciendo mantenciones de sus vehículos y que claramente todos los días requieren de un aporte. Y nosotros como municipio de alguna forma y a través de lo que nos ha mandatado nuestro alcalde, lo quisimos concretar a través de aumentar este año la subvención a más de 27 millones de pesos. Esperemos que el próximo año siga también en aumento porque de verdad que estamos muy agradecidos del Cuerpo de Bomberos, de la superintendencia, comandancia, de todas las compañías que claramente nos colaboran en los distintos sectores. Tenemos sectores rurales, tenemos en Ensenada, tenemos en Nueva Brauna, compañías que son tremendamente importantes. Cabe señalar que el municipio de Puerto Varas ha otorgado en años anteriores otras subvenciones al Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, la de este año es muy significativa por la suma entregada y se espera continuar aumentándola gradualmente para el año 2016. Gracias. 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 Gracias.